Y aquí vamos Y puro Manuel Ortiz Valiente Vámonos No fue mi estilo quedarme abajo Me da mi fe y en pleno vuelo continuamos Lo que he chambeado, lo que trabajo En buen nivel aquí por donde volamos Las enseñanzas vienen conmigo Me las quedé, no ha sido fácil el camino Y aunque he tropezado, no me ha aguitado Si he caído con fuerza, con valor me he levantado Ni más ni menos, caminionando Que a ti he prestado y tranquilito la pasamos Grandes amigos que se han marchado Recuerdo al chapito y también chito mi hermano Hay en guaritos, cómo olvidarlo Con un buen corrido siempre te recuerdo hermano El último viaje fue titulado Se cuenta tu historia, también todo tu legado Soy el garabanzo para todos Por si las dudas aquí se los digo yo No es vanidad, no es vanidad, es mi verdad Soy de parrales, yo lo digo adentro Así es la vida, el mundo en que andamos Da muchas vueltas, vaya que como ha cambiado Y cuando hay modo, lo he aprovechado No digo que no, también chingazos han sobrado Sacando cuentas, salgo ganando Mi madrecita y mi familia va a mi lado Agradecido, le estoy mi hermano Por el trabajo de las canzas y colorado Sigo de frente, no me adelanto Llevo buen ritmo y disfruto cada paso Si es que la envidia me anda rondando Que se ponga trucha y que se fije como leo Si soy Quintana y así me ha perdido yo Y acá por Denver en el frío me gustó Y pa' adelante no hay pa' atrás Yo soy el mismo donde ande, esa es la verdad Soy Edgar Lanzo para todos, sí señor Por si había dudas aquí se las digo yo No es vanidad, es mi verdad Soy de porral y eso no digo adónde voy Ni más, ni menos pariente